No a la luna, porque a lumbra hay nada más Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Ay, luna y la tucumana, tamborcito, calchaquí Compañera de los gauchos, en la senda del tapí Compañera de los gauchos, en la senda del tapí Perdido en hacer razones, quién sabe mi vida y por dónde andaré Cantaré, cantaré, cantaré a mi tucumán querido Cantaré, cantaré, cantaré Con esperanza o con pena El lujar con triacerá Yo he visto a la luna buena Besando el cañaveral Yo he visto a la luna buena Besando el cañaveral Si en algo nos parecemos Luna de la soledad Yo voy andando y cantando Que es mi modo de alumbrar Yo voy andando y cantando Que es mi modo de alumbrar Perdido en hacer razones Perdido en hacer razones Quien sabe mi vida y por dónde andaré Mas cuando salga la luna Cantaré, cantaré A mi tucumán querido Cantaré, cantaré, cantaré A mi tucumán guía, cantaré A mi tucumán, cantaré A mi tucumán, cantaré A mi tucumán, cantaré